Hola, bienvenidos a los tips de hoy donde estaremos conversando sobre el mommy makeover. Tras dar a luz, una mujer experimenta muchos cambios físicos. El propósito del mommy makeover es mejorar quirúrgicamente el aspecto del cuerpo de una mujer después del embarazo y del parto, dotándola de una figura más juvenil, lo que eleva su autoestima y la percepción de sí misma. La versión que realiza nuestra clínica combina el tummy tuck, la liposucción y el levantamiento o aumento de senos. Tip número 1. Debido a la combinación de procedimientos, es recomendable 6 semanas de descanso. Tip número 2. El uso de la faja es imprescindible durante los primeros 3 meses. Tip número 3. Si agregaste a tu procedimiento una transferencia de grasa a los glúteos, no debes apoyarlos durante los primeros 30 días. Tip número 4. Son recomendables de 10 a 15 masajes como mínimo. Y hasta aquí este tiempo de tips, dedicado especialmente a todas las madres. ¡Felicidades mamá!